Muchas gracias, muy buenas, muy buenos días. En primera instancia quiero felicitar, con el permiso de la Mesa Directiva, a esta decimoséptima legislatura por la decisión histórica que se acaba de tomar hace un momento, y en particular a nuestros compañeros del Grupo Legislativo de Morena. En este sentido quiero solicitar a la Mesa Directiva que se excluya de nuestra iniciativa la parte penal, porque ya ha sido modificada hace un momento, y que solamente se considere la reforma constitucional, civil y la adición en materia de salud. Y también comentar que lo que se somete a discusión no parte de una perspectiva moral, religiosa, de modas o de tendencias de grupos liberales o asociaciones conservadoras. Es un tema meramente de orden público. Es poner en marcha nuestra obligación como legisladores. Esta soberanía tiene la obligación de actualizar su marco jurídico y renovar el derecho, acorde al impulso social y al pacto federal. En este momento tenemos la oportunidad de aniquilar los resquicios de una legislación conservadora, producto de la ignorancia y oscurantismo político, que afortunadamente está por desaparecer. Y como en su momento lo hizo Diderot con el enciclopedismo, podemos ser parte de esta ilustración jurídica que haga justicia a las mujeres y se les conceda el inandienable derecho de decidir por ellas mismas, de decidir por su cuerpo, de decidir si quieren procrear o no. Podemos citar al leviatán de Tomás Hobbs, la teoría de Locke, incluso a Alonso Lujambio en Federalismo y Congreso, a Manuel González Oropesa y a Jaime Cárdenas Gracia en relación con el Estado Federal y siempre vamos a llegar a la misma conclusión. México es una república federal, en donde las leyes de la federación, partiendo de la Carta Magna y los tratados internacionales, están por encima de las normas de los Estados. Y en este sentido, las reformas constitucionales federales, las resoluciones del máximo tribunal de la Nación, han determinado que las mujeres en este país tienen el derecho a decidir por la interrupción legal de su embarazo. Y más aún, han determinado que la vida no se protege desde la concepción, tal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en el Pleno y que en su comunicado 197-2022, de fecha 26 de mayo de este año, lo expresa de la siguiente manera, abro comillas, la Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y a partir de ello adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes resulta inconstitucional, cierro comillas. Es así que nuestra Constitución y nuestros códigos penal y civil actualmente se encuentran en inconstitucionalidad, como lo ha mencionado el diputado Aldana. Y entonces es obligación exclusiva de esta legislatura homologar las normas de la entidad acorde al Pacto Federal. Por eso me dirijo también a nuestros compañeros diputados con la siguiente pregunta. ¿No sería vergonzoso que teniendo la oportunidad de reconocer los derechos reproductivos de las mujeres en Quintana Roo, tuviera que ser la Suprema Corte la que nos obligara a hacerlo mediante una acción de inconstitucionalidad? Por ello, les pregunto a todas las compañeras y compañeros, ¿qué estamos haciendo o qué está pasando con todas estas niñas, estas mujeres, estas adolescentes en el momento actual? Las estamos matando, sí, porque matamos su niñez, matamos sus sueños, matamos su posibilidad de desarrollo y aferramos a una maternidad que no desearon, a una maternidad que no pueden sostener. No se trata de adolescentes teniendo relaciones con adolescentes, sino de niñas en la mayoría de los casos, obligadas, coaccionadas o manipuladas por adultos mediante el uso de la fuerza físico-moral, mediante el chantaje, la manipulación y las amenazas, en un marco de normalización de violencia y que la baja efectividad en la materia de procuración de justicia agrava aún más. Se podrían enumerar cientos de consecuencias graves de lo que esto genera, y todo porque el tutor o el propio Estado no tuvo la potestad de decidir por ellas, porque en el inconsciente colectivo interrumpir el embarazo en Quintana Roo seguía siendo ilegal. El problema es que si elevamos el rango de edad, la perspectiva no cambia, no importa si es niña, adolescente o adulta. Finalmente, diputadas y diputados, el Estado y nosotros somos los responsables de este cambio. Por ello los felicito a todos por la decisión tomada hace un momento. Por lo que resta de la reforma, los invito a que realicemos un estudio serio, objetivo, jurídico y sin ataduras morales o religiosas, que separemos lo del César, como debe ser en un Estado laico, y que desarrollemos de inmediato el estudio y posterior aprobación constitucional, civil y de la ley de salud. No me dejarán mentir, diputadas y diputados, de esta decimoséptima legislatura, que en los meses de campaña pudimos percatarnos de la enorme cantidad de niñas maternando niñas y no podemos seguir con esta realidad. Por el bien de México, queremos mujeres que puedan decidir. Es cuanto. Muchas gracias.